Biden y Harris quieren apoyar la justicia y la democracia actual en Venezuela. Deberían aumentar las bautas de estos criminales queridos, de él, de Maduro, su ministerio interior, Cabello y algunos otros. Deberían aumentar las bautas a 100 millones de dólares apiece. Lo que sucede con el régimen de Maduro respecto de su posibilidad de accionar para capturar o matar a Maduro, a Dios de Ocabello y a los demás miembros del régimen venezolano y la posibilidad de que eso termine sucediendo. Vamos a escucharlo con mucha, pero mucha atención. More gold than you can imagine. But now the government there, the Maduro cartel, has been allowed to steal not one, not two, but three elections. This last round, this election that they just had in July, the opposition parties won 70% of the vote. Maduro won 30%. And all, of course, all the diaspora, all the people that have left Venezuela, that are living in the United States, or Mexico, or Colombia, Peru, are not permitted to vote. But even then, 70% of the people voted to out these guys. They are backed by the Cubans, they're backed by the Iranians, they're backed by the Russians. And also, they're taking it down the road of more poverty, more despair, more socialism. Bueno, hasta acá, varias cosas que ya hemos repasado durante estos meses, que es el hecho de los aliados externos que tiene Maduro. Irán, China, Cuba, Rusia, toda esta gente ayudando a someter y asesinar venezolanos durante todo este tiempo. And to me, it's very concerning because what they've done, you know, the goal of kind of a state capture of a political party, to where there's really not elections anymore, it's kind of what happens in California, when the Democrats win those elections, and the people in California are stuck with it. Now, a lot of them are voting with their feet, just like the people in Venezuela are voting with their feet and leaving. There's been another million and a half people just since July have left Venezuela. Trump is right to complain about Venezuela because they've literally sent all their murderers, they emptied their prisons and sent them as illegals up in the United States. You have the Trendiagua gangs active in New York, in Colorado, took over some apartment buildings recently. Unfortunately, it's just a mess. And I actually, after the election, I trolled Maduro by posting on X his wanted poster, because he's actually wanted for drug trafficking. It was a $15 million bounty. I said, if Biden and Harris want to support justice and actual democracy in Venezuela, they should up the bounties of these wanted criminals, of him, of Maduro, his interior minister, Cabello. Cabello es, ¿no? Está mal traducido ahí. And some others just up the bounties to $100 million a piece. They could use frozen funds of the Venezuelan government that the U.S. is already sitting on and sit back and watch the magic happen. Bueno, ahí vemos cómo revela Eric Prince, que en efecto pidió esto, decir, bueno, por 100 millones de dólares, con la captura de Maduro, aceleramos el proceso, vamos, porque también tiene toda su logística, tiene todo un costo, y cómo el gobierno de los Estados Unidos podría haber financiado eso, pero aquí vemos también que, por supuesto, se negaron a hacerlo. They didn't do that, but it's really gone viral in Venezuela. They are expecting, they're really hoping people from America, people from freedom-loving countries will help them get rid of this Marxist-socialist gang that is now fully oppressing the country, having rejected three elections where they lost and now staying in power. The Cubans literally flew hundreds of additional security agents into the country. The Iranians are there in force, as are the Chinese. So it's, the Monroe Doctrine is definitely dead by the United States allowing this kind of nonsense to continue, and it does affect us because it pushes more and more people from Venezuela into the United States. Some are great, some are not so great. Bueno, ahí vemos, ahí vemos cómo Eric Prince se refiere a esta situación y habla de que, sí, a los Estados Unidos debería preocuparle lo que está sucediendo en Venezuela porque están enviando también muchos delincuentes, hemos visto pandillas que han enviado también que están haciendo estragos en los Estados Unidos y baja un poco quizás las expectativas y baja un poco los ánimos respecto de lo que puede llegar a suceder este lunes que realmente no sabemos qué será con todo esto que se venía haciendo y muchos se venía especulando de que este hombre tuviera algo que ver. Pareciera que no, pareciera que acá nos está diciendo, bueno, yo lo que pedí era esto, no lo quisieron hacer y que hay mucha expectativa de que se accione desde los Estados Unidos o de otros países para solucionar la situación de Venezuela, pero no pareciera estar dando mucha manija a esas teorías, no pareciera estar impulsando mucho esos pedidos o esas teorías diciendo, bueno, por el momento no hay nada. También lo que veníamos diciendo estos días, si realmente, si en efecto, esta gente está queriendo infiltrar a Maduro o está planeando matar a Maduro, lo último que uno hace es decirlo, cielo abierto. Así que si uno se pone en el terreno de lo conspiranoico o en el terreno de la especulación, tampoco nos termina de solucionar muchas dudas. El hecho de que el propio Eric Prince hable y que no dé muchas más señales porque habla de esto, de lo que pasó en su momento, de la plata por la captura de Maduro, los precios, la plata, cuánto era, cuánto es. Habla igualmente con una preocupación y diciendo, mirá, estos tipos se robaron la elección, se han secuestrado a un país entero, a los Estados Unidos debería preocuparle porque estos tipos además nos están mandando gente, desde allá un montón de criminales. Entonces, también, como que está preocupado por la situación, pero tampoco nos puede adelantar tanto si es que realmente tiene algo que ver con lo que se viene diciendo y se vienen pronosticando que va a suceder este lunes. Que, como les digo, también uno se aferra a veces a la esperanza, pero no terminamos de saber qué es lo que va a suceder realmente, estas advertencias que se han dado, esto de ya casi Venezuela, ¿no? Diciendo que se viene algo, se viene, se viene, se viene, y muchas veces, cuando dicen tantas veces se viene, no se termina viniendo nada, ¿no? Así que estaremos muy atentos. Lo que sí han lanzado el día de hoy ha sido, ha sido María Colina Machado que ha lanzado un comunicado, un comunicado en el día de hoy, que también el 28 de septiembre, el 28 de septiembre van a ser una nueva movilización. Aparentemente, por lo visto, aquí el 28 de septiembre los venezolanos haremos retumbar el mundo entero. Todos son una misma causa, la libertad de Venezuela, y las mismas consignas de siempre, ¿no? Las mismas consignas que venimos viendo siempre, pero 28 de septiembre faltan dos semanas todavía, dos semanas. Uno, por lo menos desde acá, empiezo a tener cierta preocupación de que estoy viendo que se está estancando un poco todo esto, ¿no? Entiendo la fecha clave del 28 de septiembre, el hecho de que se cumplen dos meses, y lo simbólico, entiendo completamente lo simbólico, ¿eh? Pero, ¿por qué esperar dos semanas? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Esperemos, esperemos que todo esto termine en un buen puerto, pero aquí Eric Prince ha bajado un poco los humos, tenemos esta convocatoria de hace instantes de María Colina Machado, y por el momento, eso es todo lo que tenemos, queridos amigos, hasta el momento. Veremos qué pasa con esto de ya casi Venezuela, si este señor tiene algo que ver, o si no, o qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque todavía tenemos más dudas que certezas, tenemos muchas más dudas que certezas respecto del futuro, respecto de lo que se viene, y de si va a poder suceder algo, de si algo va a pasar en Venezuela, ¿no? Tenemos aquí un nuevo video, ¿no? El principio del fin está cerca, dicen, el principio del final está cerca, dicen, desde ya casi Venezuela. Vamos a verlo, vamos a ver aquí este video que dura poco, vamos a verlo y analizar un poco también qué es lo que quieren ver. El próximo 16 de septiembre marcará el inicio de un nuevo camino para nuestra nación. Será el día que comience la unión de todos los venezolanos decididos a exigir que se respete la voluntad del pueblo, algo mucho más fuerte que la tiranía y sus intentos de fraude. Unidos en una misma lucha, todos seremos héroes, todos seremos protagonistas. Nuestra participación será determinante. Falta poco para ese abrazo en familia que anunciará el inicio de un nuevo país. El final está cerca, ya casi Venezuela. Vamos a ver qué pasa el 16 de septiembre. La verdad que están subiendo las expectativas de una manera que, queridos amigos, yo no puedo ponerme a asegurar que algo va a suceder porque no me consta, no me consta. Veremos si tiene algo que ver este señor Rick Prince, veremos qué sucede. Tengo que esperar, tengo que esperar realmente. Pero a mí cada vez me preocupa más esta situación de que termine quedando en la nada. Los invito amigos a dejar sus comentarios abajo, qué les parece, qué va a pasar. Pero aquí estamos. Esto es lo más relevante y lo que más expectativa viene generando. Así que seguimos con esta información. Hablo de Rick Prince, ha comunicado con Iván Machado y seguimos con estas advertencias de ya casi Venezuela.